9 con 20 y bueno, para entender estos temas de tragedia, de inseguridad, de violencia y esta noticia que pareciera increíble y desde luego si la vemos desde afuera, desde otros ángulos, este tema del tráiler con más de 150 cadáveres circulando por la ciudad, desde luego son temas que de repente nos preguntamos cómo pueden repercutir en la sociedad, cómo asimila la sociedad este tipo de noticias, eso por un lado y también el tema de los policías, qué está pasando en las corporaciones y sobre todo cómo perciben ellos toda esta situación y cómo les repercute. Vamos a la línea telefónica con el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, él es jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS. ¿Qué tal maestro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted y todo su auditorio. Bien, pues si nos puede dar un primer análisis sobre este tema, vamos a platicar de dos. Uno, de este tráiler con cuerpos y dos, tengo entendido que también usted realizó un estudio sobre los policías aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, si le parece, nos damos con el primer tema. ¿Cómo la sociedad asimila este tipo de noticias? Bueno, lamentablemente las condiciones de lo que está ocurriendo en relación a las personas fallecidas refleja pues una carencia de una infraestructura básica en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana y bueno, también un desconocimiento de los protocolos que se tienen que hacer para las personas fallecidas que no han sido identificadas. La ciudadanía puede experimentar de múltiples formas en la medida que no se tiene a ciencia cierta quién da las indicaciones, cuál es el manejo. Bajo ninguna circunstancia estos cuerpos deben estar colocados en un área civil donde la ciudadanía incluso puede temor de que alguien pueda abrir estos camiones refrigeradores. Lo que va provocando en la ciudadanía es una situación de ambigüedad. La ambigüedad más la importancia del tema más las personas implicadas va generando rumor. La psicología del rumor va a generar en la ciudadanía ansiedad, angustia ante la incertidumbre de qué es lo que verdaderamente sucede. Y bueno, esta situación de los camiones refrigeradores es por la cantidad de homicidios que en el estado de Jalisco se han incrementado. Llevamos casi 1.500 homicidios en relación al año pasado que se tuvieron cerca de 1.300 homicidios, donde la tasa ha incrementado particularmente en el estado de Jalisco y donde hasta la fecha no tenemos ninguna guía clara de algún tipo de programa preventivo en la ciudadanía. Sí, así es. Eso es como lo puede percibir, sobre todo esta parte donde usted mencionaba, donde no se sabe o queda ese vacío de, bueno, pues quién es la autoridad aquí en el estado, ¿no? Ahorita no tenemos el fiscal porque se encontraba de vacaciones. Sabemos que hay una fiscalía especializada para personas desaparecidas, una fiscalía especializada en derechos humanos, pero no las vemos presentes, ¿no? En cuanto a este tema, defender los derechos humanos, a estar investigando dónde están los desaparecidos, el gobernador. Bueno, vemos que hace falta este tema de no tomar decisiones, sí por un lado, pero también saber, bueno, quién es el responsable. Hasta ahorita ya han pasado varios días de esta noticia y, bueno, no sabemos finalmente quién es el responsable de este movimiento del tráiler, maestro. Eso por un lado. También platicando un poquito paralelo a esta situación de la inseguridad, usted realizó un trabajo, un estudio que se llama Perfil Psicosocial y Laboral del Oficial de Policía en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. En los últimos días han sido asesinados ocho policías y hay que también poner atención sobre qué pasa con ellos, en qué condiciones trabajan, también envueltos en toda esta situación. Sí, esta situación del estudio ha, perdón, ha respondido a casi diez años en que nos ha tocado evaluar oficiales de policía para diferentes razones, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como al interior del estado. La profesión del policía, la ocupación del policía es una profesión de alto riesgo que día a día van generando estresores que no tienen las condiciones en este momento adecuadas, la gran mayoría para poder frenar ese deterioro psicológico, estrés, toda esta acumulación de estresores que van desde el manejo, el tráfico, la exposición a escenas de violencia, los cambios en los modos operativos criminales, esta falta de capacitación y actualización, que si bien es cierto llega a algunos, no llega a la totalidad de los oficiales de policía. Y lo más grave también tiene que ver con los salarios de los oficiales de policía, que no hay una homologación, mientras al interior de la zona metropolitana de Guadalajara algunos oficiales llegan a ganar dieciséis mil pesos, al interior del estado hay oficiales de policía que llegan a ganar cinco mil pesos y a veces con una falta de oportunidades para el desarrollo o ni siquiera algunas prestaciones de ley. Definitivamente este trabajo va en detrimento, mientras en otros países se van preparando universidades para la policía, para la profesionalización de las ciencias policiales, en nuestro estado todavía hay condiciones de inequidad en las corporaciones policiales y que lamentablemente se ha convertido en un reclamo de la ciudadanía, la seguridad pública. Así es, también algo importante que estoy leyendo es que usted detectó que los policías ya no tienen ni siquiera la precisión para portar un arma de fuego, sin embargo, sí siguen trabajando en lo operativo. Sí, de hecho tenemos dos tipos de perfiles, en este caso las personas que van ingresando, los que tienen pocos años laborando, pero hubo un porcentaje importante, de más del 30% de los evaluados, donde va habiendo un desgaste físico, psicológico, algunas personas habían recibido impactos por arma de fuego penetrante en cráneo, que les afecta sus procesos psicológicos básicos, que los ponen en riesgo a ellos, a la ciudadanía, al no ser destinados a áreas más bien administrativas o ser pensionados, valorar sus condiciones y que lamentablemente siguen en condiciones operativas. Así es, ahora también un tema importante, la carga laboral, que también la comentaba, dice, los errores de los policías varían según la corporación, algunos trabajan 24 por 24 o 24 por 48, otros tienen un horario de 8 horas, pero en realidad laboran más, entre 10 y 12 horas, porque son obligados, vaya, a quedarse más horas, a salir más tarde, pues por las necesidades que hay aquí en la ciudad en cuanto al tema de seguridad. Sí, definitivamente, cada tres años los oficiales de policía viven un proceso de ansiedad, de incertidumbre, como señalábamos, ante los cambios policiales, ante los mandos, que van a determinar justamente los horarios. Hemos insistido en estas jornadas exhaustivas, y nosotros podemos verificar la reprobación de los controles de confianza, donde un oficial de policía puede ser llamado a ser evaluado física, psicológicamente, en horarios que acaban de trabajar 24 horas, y que no se encuentran en todas las condiciones, y en un municipio, por ejemplo, en Ciudad Juárez, podemos encontrar de 1.200 efectivos, 700 reprobados en los exámenes de control y confianza, y que, bueno, esto es una cifra que nos habla de lo inadecuado del procedimiento que se ha venido dando. Los horarios pueden, desde la academia, ellos les dicen que son oficiales 24 horas, y con ellos tienen que estar a disposición, dependiendo de las necesidades del servicio, pero sin tomar en cuenta también las cargas de fatiga que van generando trastornos llamados síndrome de burnout o de agotamiento emocional, que poco a poco, por más capacitados, por más diestros, por más habilidades que hayan desarrollado, van menguando sus procesos psicológicos. Así es, es un estudio bastante amplio, que sin duda será interesante leerlo detalladamente. Sabemos todo este tema que usted nos está comentando, la desigualdad en los salarios, la falta de equipo, las condiciones en las que trabaja, que muchas veces no tienen el tiempo ni para comer bien a sus horas y demás. Todo esto repercute, claro, en el trabajo que ellos hacen, y preocupa, porque uno se pone a pensar si los policías están en estas condiciones, pues de qué manera pueden estar aptos, desde luego, para estar vigilando a los ciudadanos, o estar resguardando de manera adecuada la ciudad, la seguridad de aquí, de este estado. Ahora, en base a esto, a su investigación, a su análisis, maestro, ¿cuál es la recomendación o cuál es la conclusión que se puede dar a las autoridades? Bueno, aquí, en primer lugar, la homologación salarial, que tiene que ver con las motivaciones que también el oficial tiene para sostener a la familia, que no se traduzca en problemas o tentaciones hacia los ofrecimientos de la delincuencia organizada o del crimen organizado, donde puedan ellos tener un salario digno, donde se valoren las cuestiones de horarios, la profesionalización. Si bien es cierto, llevan hasta tres meses de academia, hoy día, los procesos de capacitación, actualización y especialización, hemos visto modelos exitosos, Chile, Italia, Alemania, Francia, que han dedicado áreas específicas, la Universidad para las Ciencias Policiales, que les permita desarrollar estrategias y perfiles adecuados al cambiante mundo de la delincuencia. Vemos con tristeza cómo el crimen organizado va incorporando tecnología, han cambiado sus estructuras verticales a tener grados de especialización, y en la policía, sobre todo en algunos municipios al interior del estado, puedo señalar San Sebastián del Oeste, que cuenta con seis policías para todo el municipio, pues se encuentran desprotegidos y en condiciones paupérrimas. Trabajar más en la cuestión de la profesionalización y, bueno, también herramientas para el manejo del estrés, psicología del criminal, técnicas que les permitan hacer más efectiva su labor y trabajar en el modelo de policía de proximidad. Bien, pues le agradezco la entrevista, maestro, y, bueno, pues ahí está este estudio, llamado Perfil Psicosocial y Laboral del Oficial del Policía en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado. Muchas gracias, muy amable. A sus órdenes, hasta pronto. Es el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, él es jefe del Departamento de Psicología. Gracias.